¡Suscríbete! Bueno, todo lo que tú quieras, todo lo que te permita tu agenda laboral, ¿no? Pero bueno, tienes un montón de días por delante. Sí, bueno, eso sí. Pero son días de trabajar, de tal, bueno. Pero los lunes se habla de juegos, que es la parte buena. Efectivamente. ¿Y de qué hablamos hoy? Pues de varias cosas, fíjate, de varias cosas. Hoy voy a aprovechar, voy a tirar de toro pasado, voy a subirme al carro un poco, o sea, varias cosillas. La semana pasada no tuvimos programa. No. Vale. Y yo como andaluz, pues me sabía un poquillo mal, ¿no?, el saltarme el Día de Andalucía, ¿no? Y mira que tú eres de celebrar el Día de Andalucía, como Dios manda, con tu fajín corrado, tu camisa blanca, tu sombrero cordobés, y yo te conozco. Es de eso, de eso. Por supuestísimo, por supuestísimo. Y bueno, es verdad que muchos de los, bueno, de los proyectos un poco de divulgación de juegos en los que colaboro, en los que participo, incluyendo este, pues siempre suelo hablar, ¿no?, el Día de Andalucía, pues, oye, juegos andaluces, Andalucía en la industria. Es verdad que Andalucía, en la industria del juego de mesa, una industria pequeñita y que todavía está cogiendo fuerza, pues, oye, Andalucía es un buen motor. O sea, Andalucía es una gran cantera de editoriales, de autores, de inspiración, ¿vale? Andalucía es, bueno, como elemento cultural, fíjate, ¿no?, si tiene historia. Y entonces que eso lleva a gente a hacer juegos sobre Andalucía. Entonces, bueno, simplemente quería hacer un poco esto, un comentario, ¿no? Hay muchas editoriales en Andalucía, desde, por ejemplo, las editoriales más para jugones, ¿no?, para las personas muy jugonas, pues tenemos Maldito Games, que son de Sevilla, ¿no?, pues una editorial, pues eso, que es verdad que aquí no solemos hablar mucho de ellos, porque hacen un tipo de juego que a lo mejor aquí no encaja tanto, pero dentro de la afición, pues están muy bien considerados, pues hacen un trabajazo, traen ese tipo de títulos más duros, ¿no? Luego, a ver, Perro Loco, Perro Loco Games, vamos, les tengo un cariño espectacular, y bueno, además, Producto Andaluz, lo hacen ellos, diseñan los juegos, sacaron, os acordáis, el último, el Penguin Airline. Sí. O sea, todo eso al final es Producto Andaluz. Es verdad que a lo mejor por temática no lo puede parecer, pero eso es Producto Andaluz. Están pegando muy fuerte, hacen un trabajazo. Luego, pues, Átomo, Átomo, que son de Córdoba, fíjate, aquí ya nos vamos a editoriales que están en primera línea en cuanto al tema del aprendizaje, el ABJ, aprendizaje basado en juegos, Serious Game, juego infantil, familiar, o sea, que estamos ahí, ¿no? O sea, Andalucía al final abarca dentro de la industria todos los tipos de juegos, ¿no? Y luego los eventos, los eventos que también caen en la comunidad. Hombre, a ver, uno de los mayores eventos en el panorama nacional, ¿cuál es? Córdoba, ¿no? El Festival de Córdoba, con la asociación Jugamos Todos, ¿no? Donde además se da el premio al juego del año, o sea, que al final, insisto, Andalucía, pues, oye, es muy potente, ¿no? Entonces, pues, oye, pues, reivindicar un poco... Y ojo, que se está cociendo algún evento también importante del que tendremos que hablar en un futuro, ¿eh? Se está cociendo algo. Pasan cosas. Bueno, ¿qué me has traído? Y luego, pues, bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, varios juegos, ¿no? Al final, como decía, ¿no? A nivel de inspiración. Bueno, mira, este juego que tengo aquí, conmigo, físicamente, es Alhambra, creo que no es la primera vez que hablamos de él. No, este ya ha venido aquí. De hecho, fíjate que voy a hacer trampa porque creo que casi todo lo que he traído ha pasado ya por aquí, ¿no? Al final, Alhambra, que es un nivel, es un elemento cultural, vamos, ya no de Andalucía, de España y del mundo, ¿no? O sea, pues, bueno, pues, esto es un juegazo. Esto es un juego, fíjate, el juego salió en 2002, si no me equivoco, por Dirk Henn, que es un autor belga, y editado por Queen Games, que son alemanes. Y aquí, a España, lo ha editado DeVir hace dos años, a lo mejor, ¿vale? Y esto, para mí, esto es una maravilla. Es de dos a seis personas y es verdad que es desde ocho añitos, es verdad que no es un juego infantil. Pero esto, para mí, esto debería estar a la altura de los grandes títulos, rollo Carcassonne, rollo Catán. O sea, para mí esto es una maravilla. Tanto este título, Alhambra, como Alhambra de cartas, millones de expansiones, otro que es Jardines de la Alhambra, o sea, es toda una franquicia, ¿no? Entonces, bueno, pues, he cogido un elemento cultural. Voy a apuntarlo, ¿eh? Alhambra. Y luego, pero fíjate, voy un poquito más allá. Dentro del juego, esto es un juego más familiar, pero dentro del juego español, andaluz, tenemos Sábica. 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 Sábica, esto es un título que ha sacado Ludonova y es de Germán Millán. Y es un título que, uno, utilizas, ¿tú sabes lo que era Sábica? Es que esto tú no lo vas a saber. No, no. Sábica es el monte, en el nombre del monte, originalmente, donde se construyó la Alhambra. Ah. ¿Eh? Todos los días aprendí algo contigo, ¿eh? Es que el juego es cultura, Alfred, es que te lo tengo dicho. Oye, qué buena pinta tiene el saber del arte, ¿no? Es verdad que es un juego, pues insisto, no es del tipo de juego que solemos hablar aquí, pero oye, Germán, su autor, ¿no? Pues es, insisto, andaluz y granadino y que está poniendo el pabellón del diseño de juego andaluz. Vamos. Qué bien. Espectacular. No descarto tenerlo por aquí algún día, ¿eh? Tengámoslo, pues. Es un tipo de juego que a lo mejor no es tanto lo que solemos hablar aquí, pero está poniendo el panorama español, el panorama andaluz, está poniendo el pabellón altísimo. Será bienvenido. Ojo a Germán, ¿eh? Quedaros con ese nombre. Más cosas. Bueno, hablamos de eventos, ¿vale? A final de mes tenemos interocio, un terocio que los que nos siguen seguro que se acuerdan que el año pasado, pues bueno, fue un evento bastante grande, en IFEMA, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ya se ha anunciado del 24 al 26 de marzo. De hecho, este año, fíjate, va a ser en un pabellón aún más grande. Con lo cual, esto yo creo que es buena señal, ¿no? Claro, crece la feria, crece el interés, crece la participación. Entonces, bueno, está llamado a ser, pues oye, un grandísimo evento. Ya os adelanto que tendremos en pocas semanas a Carolina, que es, bueno, una de las mentes maquiavélicas, ¿no? Detrás de este proyecto. Pues bueno, que ya nos cuente de primera mano este evento en el que, vamos, yo le tengo mucha fe, le tengo mucho cariño. Ya fue un éxito el año pasado. Estoy seguro que va a ser más y que va a ir cuesta arriba. Porque va a ser una feria, digamos, una feria profesional, ¿no? Que es lo que quizá faltaba o podía faltar aquí en España. Y luego, por ahora, me quiero adelantar un poquito, ¿vale? Un poco, bueno, no de pasada, pero sí que, bueno, aprovechar que de aquí a poco es 8 de marzo, ¿vale? Que es el Día de las Mujeres, ¿verdad? Que tampoco quiero entrar mucho en ello porque al final, dos señores con barba hablando del Día de la Mujer, a lo mejor no es lo más... Guapos los dos, pero con barba. Vale, es relativo. Pero lo de guapos, lo de barba es un hecho, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que, bueno, en esta industria yo sí quiero pensar, ¿no? Que, bueno, que la figura de la mujer está cogiendo mucha fuerza a nivel editorial, a nivel de diseño, a nivel de divulgación. Es que, bueno, haría una lista infinita y me dejaría gente, ¿no? Una de las mejores divulgadoras lúdicas es una, María. Una es su nombre. Voy a buscarlo, hacer los mejores tutoriales de juegos de mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel, insisto, de editoriales, de diseño, de ilustración de juegos, están pegando muy fuerte, ¿no? Entonces, pues oye, hoy voy a recomendar varios juegos diseñados por mujeres, ¿no? Quiero un poco aprovechar eso. Bueno, también protagonizados por mujeres, ¿vale? María Anning es un juego de 2 de 10, ¿vale? María Anning. María Anning. Era una paleontóloga que en su día, bueno, pues a base de mucho esfuerzo, consiguió ganarse la vida, ¿no? Con esto, imaginaos, un tema de ciencia donde, por supuesto, la mujer estaba más que apartada y tal, ¿no? Este es un juego de Paz Navarro, también de César Gómez, pero aquí quería resaltar la figura de Paz, porque es diseñadora, en este, tiene varios juegos. Y, bueno, pues es un juego que os recomiendo, que además pertenece a una colección de científicas, este juego ya habíamos hablado de él, y, bueno, es un juego bastante chulo, de un poco tentar a la suerte, etcétera, y a mí me mola mucho el rollo, ¿no? No solo el hecho de que esté protagonizado por una mujer, sino que al final te transmita un conocimiento el juego, ¿no? Que, oye, mucha gente a lo mejor no sabría quién era María Anning, pues oye, echadle un ojo, por favor, tanto a este juego como a la colección, ¿vale? Y Patia, que es el otro de la colección, y Eureka. Somos dos. Seguimos con los amigos de Átomo, la editorial Átomo, o sea, encima, ¿eh? Editorial Andaluza. Sí, sí. Y aquí tenemos Emotio. ¿Tú te acuerdas de este juego? Sí. ¿Vale? De ese hemos hablado aquí ya. Ah, exacto. También diseñado por una mujer. Y, bueno, es un juego para trabajar la educación emocional. Y, bueno, es un juego que yo ya lo he podido poner en práctica, porque al final me parece que es un juego diseñado por Marta Miguel, que no lo he dicho, que es una herramienta, una herramienta maravillosa para trabajar con peques, y no tan peques, ¿eh? La educación emocional, yo me he dado cuenta que es muy necesaria no utilizarla en peques, sino no abandonarla nunca. Que la educación emocional debería estar presente durante toda nuestra vida, diría, ¿no? Así que, bueno, Emotio, de la parte de Átomo, ya es que hemos comentado que era una editorial muy relacionada siempre con el mundo del aprendizaje, pues mira, Emotio. Lo apuntamos también, Emotio. Y seguimos por aquí, ¿vale? Frankie, otro juego que ya habíamos hablado de él, ¿eh? Este es un juego de GDM y de Old Teddies, donde, ¿te acuerdas que tenemos que coser nuestro monstruo, etcétera? Pues bueno, Ana Lucini es quien ha diseñado este juego, y ojo, me parece un juego súper original, ¿vale? Más difícil de lo que parece. Es un auténtico desafío. Me sé de algún adulto que lo ha pasado fatal. Suele pasar, suele pasar que los niños dan vueltas en estas cosas, ¿eh? Y dando ahí, construyendo nuestro monstruo, pues bueno, son juegos muy familiares, de un corte muy accesible, para que cualquier persona pueda acceder a ello. Así que, bueno, hoy quería simplemente traer juegos que estuviesen eso, diseñados por mujeres. Pero antes de irme, antes de irme, antes de irme, hoy es el día de la logopedia. Hoy es el día de la logopedia. Es el día de la logopedia. Un saludo de aquí a todos los logopedas de Almería. Entonces, ahí tenemos una foto de un juego que también ha pasado. Oye, es que he hecho todas las trampas del mundo, porque creo que todo lo que he traído ya había pasado aquí en algún momento. Está bien, que de vez en cuando nos refresquen. Hoy es el día de la logopedia, y aprovecho muchas veces estas ocasiones para decir, oye, mira, este juego está relacionado con esto, que es este juego de ABBA, que se llama Memo Mímica. Ay, no, mira, este es el Lancelot Game. Hablando del tema de la mujer, que el, perdón, esto me lo he saltado. Elizabeth Maggi, una mujer, fue la que diseñó este juego, que luego, pues básicamente, lo copiaron y lo transformaron en el Monopoly. Monopoly, uno de los juegos posiblemente más conocidos, fíjate cómo era la sociedad. Lo hacía una mujer, pero se le quitaba el mérito y se le daba al final a la empresa de los hombres, a tal. Y fue Elizabeth Maggi, Lancelot Game. Este es el juego que yo decía. Memo Mímica. Memo Mímica. Es un juego de ABBA que, bueno, que sirve para trabajar el tema de los gestos, de la boca, etc. Y de hecho, dentro del propio manual, te viene que puede ser como refuerzo siempre, por supuesto, como apoyo, evidentemente, a una terapia profesional de logopeda. No es que con esto simplemente ya no tengas que ir a la logopeda. Es una herramienta que puede apoyar a un profesional, como es un logopeda. Así que fíjate, de todo al final podemos sacar juegos. Sí, es que eres bueno y grande, tío. Muchísimas gracias. A ti, sí. Hasta la semana que viene, el gran Alberto Rebolledo. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Vuelvo con...